Música No, 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 no. No, 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 no Quiero verte, porque tú eres mami, quiero tenerte entre a mí, para decirte que eres, te paseo en el mundo. Ella es masoquista, ella, ella le gusta, que le den muy duro, dale dale duro, ella es masoquista, ella, ella le gusta, que le den muy duro, dale dale duro. Quiero que ahora te quiero que yo contigo lo quiero hacer, a la hora que tú quieras, cuando tú quieras. Llegando me quedé, que tú vuelvas otra vez, pero no te encontré, con más que te metí, tengo hambre de ti, te lo ganas de ti, detenerte conmigo en mi cama, en mi habitación, en mi depresión, sonando con verte en mi corazón, cantando canciones de amor para ti, el tiempo se acaba, ponte pa' mi, que tengo hambre de ti. Remix. Andate si yo no puedo estar, me hace falta besarte y ya, quiero tenerte, te quiero verte, porque tú eres mami, quiero tenerte, te quiero verte, porque tú eres mami, te quiero verte, porque tú eres mami, yo tengo hambre de ti, yo tengo hambre de ti, ay, mi alma se muere por ti, mi alma se muere por ti, yo puedo guardarte de mi mente, soy yo pensando en tenerte, no me caso de buscarte, dime dónde encontrarte, para yo poder hablarte, déjame improvisarte, creo que yo siento fuerte, sin ti me puedo morir, pero no puedo dormir, oh, oh, oh. Sin ti yo no puedo besar, me hace falta besarte ya Quiero tenerte, te quiero verte Porque tú eres mami, quiero tenerte con mi Para decirte que, mi alma se muere Ay, mi alma se muere con ti, mi alma se muere con ti Puedo borrarte en mi mente, solo yo pensando en tenerte Ella es masoquista, ella, ella le gusta, que le den muy duro Dale, dale duro Ella es masoquista, ella, ella le gusta, que le den muy duro Dale, dale duro Mafia Bambu Chosenfield Dímelo, manga Alcatrax Chosenfield Remix Dale Dale Yeah Yee-haw ¡Gracias!